y llegó lo que tantos estaban esperando la tarjeta de crédito a igual a si recuerdan en vídeos anteriores les comentamos que igual a compró willow bank el primer banco digital que ahora se incorpora dentro de la plataforma dentro del ecosistema de igual a si quieres tener willow que empieza a ser con uno con doble bella todo se lo expliqué en el otro vídeo lo dejo acá arriba o abajo vayan a ver ese vídeo completo ahora hay caja de ahorro en cual a pero no solamente eso ahora llega la tarjeta de crédito que ya la estaba esperando porque para mí los servicios que prestaba willow bank iban a pasar a igual a pero te cuento bien el detalle de qué se trata esta tarjeta de crédito si es gratis si no es gratis qué beneficios tengo después del mensaje de nuestro sponsor les presento la plataforma de silky offers en silky offers vas a encontrar juegos aplicaciones y software al mejor precios pero atentos por ser miembros de la comunidad de aquí news tienen un 25% de descuento aplicando el siguiente código miremos a comprar windows 10 pero demuestro el descuento ya que el precio que amamos a comprar windows 10 pero en este momento acá lo estamos viendo le vamos a comprar ahora acá en este espacio vamos a introducir el código que es ee k20 le damos a aplicar pero fíjense antes de aplicar el descuento que cuesta 22,21 dólares le damos a aplicar y nos queda una licencia de windows 10 pero a tan solo 16 con 66 dólares y le damos a continuar y lo bueno que tenemos un montón de formas de pagos de tarjeta de crédito paypal rapid pago transferencia bancarias una vez que hacemos el pago y recibimos el código producto activamos windows de la siguiente forma configuración actualización y seguridad activación aquí dentro vamos a introducir el código así como lo estamos viendo y listo le vamos a activar y nos queda windows activo vamos a ex ex twitter donde pierpaolo justamente el fundador y cio de igual a anunciaba esta noticia con el vídeo promocional hoy en hola lanzamos tarjeta de crédito en argentina lo soñamos por mucho tiempo y llegó la única tarjeta atención gratuita del país sin cargo de apertura mantenimiento o renovación si con push global tarjeta virtual wala score sí con lo que nos van a dar depende más o menos crédito como ellos califican a las personas para el tema del crédito y la mejor experiencia llegó el futuro abro hilo bueno ahí empieza a contar un montón de detalles que te los voy a contar ahora subimos un poquito más arriba bueno y acá sigue hablando sobre el lanzamiento hoy fue lejos el mejor día de igual a desde nuestro lanzamiento en 2017 gracias total es muy contento pierpa ahora que se está viendo este vídeo pero para lo que muy probablemente lo estés mirando quiero decirte que desde ahí me usted queremos hacer una mini entrevista traté de comunicarme con vos en twitter sé que estás te llegan muchos mensajes pero si nos da la posibilidad te queríamos hacer una pequeña entrevista soy un poco lo que viene de igual a hace que se vienen muchas cosas innovadoras y muchas nuevas funciones que se fueron sumando tenemos muchas preguntas de nuestros usuarios así que nos gustaría conversar un poquito con vos así que este paréntesis es para pierpa oro si nos responde este vídeo sería bueno un golazo y también si alguien lo conoce o alguien de marketing está mirando si le hace llegar este comentario le agradecemos un montón seguimos acá escribiendo su twitter si donde está se lo ve muy contento así de crédito está con una foto justo así así de crédito así que bueno vamos a ver cuánto crédito cuando me llegue a mí en la aplicación para poder pedirla puede ser la parte 2 de este vídeo bueno y vamos a la landing sí y acá otro tweet dice la experiencia de tarjeta de crédito de igual a es funcional y estéticamente superior a apenas te aprobamos te damos una mastercard virtual o sea te aprueban tancha automáticamente en la virtual para que puedas usarla hasta que te llega el plástico físico y acá se dio una captura de cuando la pedís listo ya la solicitaste tu tarjeta podés comenzar a comprar desde ahora con tu tarjeta digital y entera de todo lo nuevo desde la sección tarjeta perfecto ahora nos vamos a su landing si donde hablan sobre su tarjeta de crédito rapidito para que no quede ninguna duda de cómo se pide ahora te cuento sí y ya te adelanté que no tiene ningún costo pero vamos a confirmarlo por las dudas en su landing pedir gratis tarjeta de crédito igual a todos los beneficios de una tarjeta de crédito sin costos ocultos pedirá gratis si tocas ahí te lleva la app se está habilitando progresivamente a los usuarios de igual a si no yo ya entre mil veces hoy pero todavía no no la tengo para poder pedirla igual cuando por ejemplo fue la promo del reintegro el 5% que fue progresivamente hasta que les llegó todos los usuarios así que atentos contarme abajo fabric ya la tengo ya la pedí ya me salió la opción para pedirla tal vez ya la tienen cuéntenme escríbanme por instagram mande mi foto de la tarjeta porque no la tengo quiero tenerla acá en sitios para mostrarla pero no la tengo cuando tienes tu tarjeta de crédito igual a acceso a todo esto y mucho más tarjeta digital inmediata si lo que recién decíamos al aprobar tu tarjeta de crédito igual a vas a contar con tu tarjeta digital en la app para usarlas desde llega a la tarjeta física una mastercard internacional si es internacional se puede usar en todo el mundo beneficios exclusivos tendrás descuento con tarjeta de crédito igual a además cada una de tus compras suma punto en wala plus y en wala más como se pronuncia el sistema de puntos de igual a sin letra chica sin costo de emisión envío comisiones mensuales y bonificadas un golazo sinceramente como venía haciendo en willow bank así que respeta eso de willow bank es mucho más que una tarjeta de crédito bueno acá tenemos las otras características control de cada uno de los consumos puedes congelar y descongelar la tarjeta de crédito devolución de reintegros con saldo en cuenta en el momento para seguir comprando si ya tenés la tarjeta de crédito wala pre aprobada seguí estos pasos y pedir a tuya paso número 1 solicita la tarjeta de crédito desde el inicio de la aplicación en el inicio de la aplicación de igual a te va a salir para pedirla 2 conocer la oferta que tenemos para vos y seguir los pasos que te indica la app cuando a mí me salga voy a hacer un vídeo mostrando esto seguramente decir tenemos esta tarjeta disponible para vos con tanto saldo bla 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 3 confirmar la dirección de envío de tu tarjeta de crédito igual a 4 aceptar los términos y condiciones y listo tu tarjeta ya está en camino así que cuando ni bien me salga viene la segunda parte de la tarjeta de crédito de igual a que vendía a reemplazar mi tarjeta de willow bank que actúe desde sus inicios pero bueno ya habrán visto en el vídeo anterior ya le quedan dos días contados a willow bank porque se incorpora dentro del sistema de igual a abajo tiene un montón de preguntas dejo esta página también abajo este vídeo por si quieren tener más información de esta tarjeta de crédito este vídeo era cortito era para anunciar que llegó por fin la tarjeta de crédito de igual a igual a la viene creciendo muchísimo en este último tiempo willow bank ahora es parte de igual a soy muy retirativo pero bueno para que quede claro hay otro vídeo donde ya explicó todo esto porque me dicen no explicaste nada pero si ya lo expliqué en otro vídeo espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de comentarme por favor si ya tienen la tarjeta o no o si la van a pedir y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para seguir todas las novedades de finanzas digitales unboxing review de teléfonos tutoriales y mucho más soy Fabrizio Cosi y nos vemos en próximos vídeos de Geek News